Hola, hola niños y niñas, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola todos y todas, ¿cómo están? Muy bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. Hola, hola niños y niños, todos y todas, ¿cómo están? Muy bien. Hola, mi nombre es Rodrigo y hoy día les doy la bienvenida a Cuentos desde la casa de la Biblioteca de Santiago. Vamos a hacer la segunda parte de estas adivinanzas de cuentos clásicos. Vamos a ver si ustedes conocen muchos cuentos clásicos. A ver, la primera adivinanza dice así. Es de plomo su mirada, de plomo su corazón, su gorro también, su espada, su guerrera y su pantalón. Muy firme en pie permanece, pero su alma divina que su vida pertenece a una hermosa bailarina. Su historia parece un juego. Navega, se lo traga un pez, vuelve a casa y en el fuego halla su amor otra vez. ¿Quién es? ¿De plomo? ¿Él es de plomo? Es... ¡Sí! ¡El soldadito de plomo! A ver, otra cosita por aquí, a ver, a ver... ¡Sí! Acá hay otra. Dice... Era muy sana y sonriente, pero al cumplir 15 años, dormía eternamente, pues la bruja le hizo daño. De ese hechizo tan malvado, de dormir sin despertar, un príncipe enamorado la tiene que rescatar. ¿Quién es? ¿Una niña muy buena para... para dormir? Sí, la bella durmiente. A ver, a ver, tengo otra más. Calma, otra más. También es como una niña muy linda. A ver, una bruja me hizo daño y en la torre me encerró. Como pasaban los años, mi cabellera creció. Puede ya subir a la mala, hasta que un príncipe bello también descubrió esa escala y trepó por mi cabello. ¿Quién es? ¡Sí! Esa niña de Perolago se llama... Rapunzel. ¡Muy bien! Y vamos a escuchar la última. Miren, es otra niña, otra mujer, que dice... Me trataban como esclava. Lava, cocina, ya sea. Mis dos hermanas y malvadas, y una madrasta muy fea. Pero a un hada bondadosa le conmovió mi tristeza y mandó en gran carroza un vestido de seda. Antes que diera a las doce, perdió un zapato corriendo. ¿Quién lo calzaba esa noche? Un príncipe anda midiendo. ¿Quién es esa princesa que estuvo hasta las doce en una fiesta muy linda? ¡Sí! ¡La Cenicienta! ¡Qué bueno! Espero que les haya gustado mucho las adivinanzas de hoy. Recuerden cuidarse mucho, permanecer en casa, y que tengan un lindo, lindo día y una linda semana. ¡Chao!